tomen territorio y conserven en este vídeo y estamos en el gear 5 y vamos a jugar una partida igualada un arranque de rey de la colina y estamos aquí en el mapa de de compras así que vamos a darle vamos a este lado porque siempre vienen por las granaditas y aquí los lanzaríamos no nadie vino por las granadas vamos a este lado así que están todos corrieron todos al anillo vamos a ver si podemos matar a este vamos por él vamos por él porque aquí están todos mis compañeros también este marcador está otro compañero ya lo mataron bien aquí ya lo mate y aquí está el sniper pero fallece tiro más por él vamos por él vamos por él alcanzamos la cansamos la cansamos ya lo derribaron y bueno ahí tenemos la baja vamos a matar vamos a matar está ahora corremos aquí vámonos 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 y aquí esperamos a ver si viene alguien desde por este lado los tenemos aquí acorralados en su respawn no van a salir de aquí vamos a ver que hay uno que no se mueve y dice que no se mueve no se están moviendo la rivalísima me la robaron otro derribado otro derribado viene robaron esos tres vamos vamos bien vamos bien y espero que lo que se mueva si no esto va a estar regalado pero aquí están los mismos que no se mueven el disparo de lejos porque ya ven aplican esa de que no me muevo y cuando estés cerca te matan y ya tenemos controlado el anillo hay que aguantar aquí vamos a hacer pelado ven en el todo aquí ay no lo maté ven aquí está otro oh si es tocalísimo no me maté casi casi porque ya estaba en la cobertura y no se me alcanzó a pegar venga vamos bien vamos bien me parece que este es lo que tipo ya se está moviendo ya le están echando ganas pero este está en su cámara de masa no 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 se me mató bien 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 ahí vamos ahí vamos hemos perdido el anillo no solo han hecho ellos cuatro puntos aquí tenemos granadita de choque vamos a ver lanzamos ahí al heal no ya la caí la caída de la beboteña muchacho aquí este baja bien no me conmigo grano no me mata no 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 me estoy matando demasiado un equipo lo único que me estoy parifando eh como es buen equipo no caeré así de fácil venga ahí hay granadas voy por las granaditas escucho a alguien si viene vámonos adiós si te escuché nadie viene vamos al heal vamos a capturar bien nadie viene nadie viene vamos de este lado vamos a lanzar la granada a ver si pega no ahí va la otra no qué mala desperdiciar las granadas aquí ya bajamos este bien 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 hay que dejarlos hacer nada ya se está desde lejos y parece que va a rodear ahí vienen los demás que se acerquen más que se acerquen y ahí le no qué es eso no si estoy seguro que le di de frente debería haberlo matado con ese abrazo no le hice nada no no qué es esto venga venga no pasa nada no pasa nada aquí tenemos este bye cuidado muerto vámonos el siguiente aquí tenemos este dos dos contra uno no ya tenemos el servicio eso es vamos bien vamos bien papello compañero no 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 fallo muchas veces no no parece falle muchas veces ahí tres veces y creo que le arre a veces me pasa que se mueve bastante el stick bueno ya hemos ganado la primera ronda estoy impresionada y lo más importante las bestias están atemorizadas bien voy voy en el primer lugar a ver si podemos mantener ese primer lugar para llevarnos el MVP y vamos a darle control así les decía que se mueve el stick ya si dejo mi control así sin moverse la dirección se mueve solita a ver si esto lo perjudica a ver vamos a darle por aquí 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 ahí está tiene un tanto cariño los compañeros pero no te hicieron el 3 contra 1 ah está bien mi compañero se arruinó ahí eh que rico en este le llegamos hacia atrás tiene un muerto hay otro el gol muerto tiene el otro la triple la triple que no ya estaba tocando ese escopetazo que me dio me bajó un montón bueno vamos bien empezamos ganando la segunda ronda eso es bueno así que venga y entonces pues si mi control se mueve solo a veces igual a cuando apunto se me mueve la dirección por eso fallo demasiado estoy súper manco eso si no hay pretexto eh estoy manquísimo venga venga vamos ganando ahí bajamos este muerto bien bien ah se trae trae la pistolota ah se puede está muerto bien sé que me iba a matar traía no me acuerdo como se llama la pistola ay aquí está este no 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 que es eso dispara al piso y me baja se disparó al piso literal me dio las en los pies y con eso me derivo ah puede ser bien vamos 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 y vamos a ver está marcado compañeros vamos a meterlo no ya mataron a todos mataron a todos mataron a todos que me van a hacer no no aquí ya estaba solo ahí que? que? va a ser bien de este atleta a quitarme? no cabrón que es esto? que asco que onda con el? bien osea va perdiendo toda ciudad lujo de ejecutarme ahorita que me lo encuentre me voy a deshicar los ejecuto le bailo al verguero me cagan estos se va perdiendo no estoy por estar haciendo coraje pero bueno ahorita que me encuentre le bailo venga 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 si mantenernos serenos empiezo a manquear más aquí tienes no la granada no 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 ay bien 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 vamos vamos ya bajé mucho tengo que matar más y hacer más puntos y no me van a quitar el mbt vamos a capturar el kill no déjenmelo a mí está más chido este este sistema de puntos paquitos es este es este el guapo si si ahí está bailecito bailecito ahí está perro no me derivaron muerto muerto así les decía que este 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 estos puntos son los hot y ahora depende de lo que vais haciendo en la partida lo que mate lo que capture tú vas haciendo tu puntaje y está bastante estoy viendo de gente de que a que se trae este wey ya viene por mi me está cazando eh ya los derribé voy por ahí otra vez vuelo no 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 lo salvaron perro con suerte le iba a hacer bullying otra vez eh así entonces este el puntaje está más chido lo que mates lo que captures también si haces roturas es puntaje así que está bastante chido ya no se afecta tanto porque si te tocaba un equipo que no se movió si no se salía entonces igual es afectado pero ya ya depende bastante de ti muerto otra vez le bailamos era el mismo perro y pues me latió bastante esta esta temporada eh la neta por eso estoy jugando otra vez aquí porque estaba bastante chida esta temporada bien ya GG hemos ganado y no creemos el MVP vamos a ver en qué lugar vamos a ver en qué lugar quedamos bueno quedamos en segundo lugar muy por muy poquito realmente casi 10 puntos pero bueno y hasta aquí este vídeo amigos si llegaste hasta acá suscríbete dale like y nos vemos hasta la próxima bye y